Con un proyecto impulsado por alumnos de la UNAM, México obtuvo la sede de la Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes, la más importante en su tipo a nivel mundial. El objetivo es reunir a jóvenes de distintas disciplinas y regiones para hablar del sector energético global, sus retos y oportunidades. El evento se realizará del 13 al 18 de junio de 2017 en Mérida, Yucatán, y en él participarán 800 estudiantes de 120 países de todos los continentes, así como 40 ponentes, líderes del sector energético a nivel mundial. Nuestro país México merece ser un líder a nivel internacional en estos temas, lo merecen sus ciudadanos y por lo tanto aquí estamos intentando que eso suceda. Y claro, si México va a estar en esto, la UNAM va a acompañarlo. Es con mucho gusto y un sentimiento de enorme satisfacción que anuncio la llegada a México a través de su máxima casa de estudios, el evento más importante de energía para estudiantes a nivel mundial. Cabe destacar que América Latina estará representada en su totalidad y México contará con 130 representantes.